El Consejo Nacional de Vialidad continúa con la mejora de las vías nacionales. Recientemente reparó la margen de la ruta que comunica la Juntas de Pacuar con Mollejones de Platanares sobre la Ruta Nacional 244. En este sitio, la superficie presentaba un desgaste que ocupó un bacheo puntual que se hizo con mezcla asfáltica en caliente para renovar la vía y devolver la comodidad en la conducción a los usuarios de esta vía ubicada aquí en el Cantón de Pérez Celedón. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, encargada de estas obras, realizó esta y decenas de labores en esta parte del país durante los últimos meses. Se realizan, recordemos, en horario diurno y con pasos regulados debidamente señalizados y también se pide a los conductores disminuir la velocidad y respetar la señalización por la seguridad de todos.